¡Suscríbete al canal! En 2012, cuando arrancamos en YPF, el gran desafío del momento es que en los últimos 100 años de la historia argentina estuvimos en la dicotomía de cómo autoabastecer el mercado interno o poder exportar. No teníamos solución a exportar. Lo que irrumpe con Vaca Muerta es la posibilidad definitiva de que la Argentina se transforme en una exportadora de gas y de petróleo. Y así arrancamos en 2012 con la idea de poner en marcha los no convencionales por primera vez. Y gracias al tan discutido contrato con Chevron, que nos tiraron piedras por todos lados. Y fue a partir de la nacionalización de YPF en el 2012, pudimos atraer la confianza a pesar del contexto que todo el mundo decía nadie iba a invertir en la Argentina. Chevron se animó con YPF e hicimos la inversión de los primeros 2.000 millones de dólares en Loma Campana, que fue el primer yacimiento que Vaca Muerta se puso en marcha. Doris, perdón, yo tengo una duda clave respecto de esto. ¿Por qué o cómo fue que YPF identificó al desarrollo de Vaca Muerta en los no convencionales como un objetivo prioritario de su estrategia económica en ese momento? Porque si bien Vaca Muerta existía, el descubrimiento del yacimiento es muy anterior, incluso el nombre de Vaca Muerta tiene alrededor de 80 años. El área fue detectado previamente, pero lo que diferencia un área en el que se puede trabajar de un área en el que no se puede trabajar y lo hace sustentable, es que haya materialidad económica y capacidad económica para desarrollarlo y tecnológica. Y lo que Estados Unidos, como ustedes saben, despegó en su energía con el gas y petróleo no convencional. Entonces, esa curva de aprendizaje que hace Estados Unidos primero con sus propios recursos no convencionales, habilitó a YPF a pensar y desarrollar un plan de capacidad tecnológica y económica para hacer lo mismo que hacía Estados Unidos en la Argentina. Gracias por ver el video.